En cuanto me enteré de la noticia dije, no, esto es demasiado para ser cierto, vi la fuente y decía recetera, dije, mmm, aquí puede haber gato encerrado, mejor tuiteo y que me resuelvan la duda. Muchas gracias a todos aquellos los que me ayudaron en Twitter a confirmar la información a Nixie, a Edgar Esquivel, Satoshi y Mundo N. Nintendo Switch ya ha superado las ventas totales de la versión básica de PlayStation 4 y Slim, que sería la suma de estas dos versiones de la familia de consolas PlayStation 4 en Japón. Aunque si le sumamos las ventas de PlayStation 4 Pro estaría a menos de un millón de consolas, 900 mil de superar al sistema más exitoso de la octava generación en el país del sol naciente. Saludos gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargeen Games, yo soy Stargeen. Y la verdad me sorprende todo esto porque a menos de dos años de estar en el mercado, la híbrida de los de la gran N ha aplastado, pulverizado, desintegrado por completo a la competencia en Japón. Y eso que en 2018 no ha habido tantos, entre comillas, que hayan levantado la expectación de la gente en torno a esta consola. Lo digo entre comillas porque a nivel general Nintendo Switch ha vendido más este año que el anterior. Otra vez lo digo entre comillado, con el año flojo que ha tenido. De hecho hay un comentario por aquí en mi video más reciente de un niñito que dice, qué pena tener una consola que depende de un par de exclusivos e indies para subsistir. Sí que son atractivos para lo casual, que son la mayoría del mercado en este modo quick. Si Nintendo Switch está subsistiendo con 6.670.070 consolas vendidas, ¿cómo podemos definir a PlayStation 4 con 6.540.0 unidades? Que está por debajo de Nintendo Switch y ojo, es la versión normal, no la potenciada, no la Pro, no la consola 2.0. Como dije antes, le faltan 900.000 unidades para alcanzarla. Le doy 4 meses a Switch, si no es que en menos abate esa marca. No estoy siendo hater, ni estoy dando mi opinión. Son datos fríos, son datos duros, lo que le gustan los objetivos. ¡Perfecto! Y les digo de una vez, no soy objetivo tampoco, pero simplemente me abstengo en este video de dar mi opinión. Y con respecto a la subsistencia de Nintendo Switch en base a exclusivos y juegos independientes, no te preocupes chamaquito porque el año que viene también vamos a subsistir a base de juegos de terceras compañías como lo sería Doom Eternal, Mortal Kombat, Crash Team Racing, Saints Row 3, Smite, Dauntless, entre muchos otros de terceros que no se han anunciado. Por otro lado, también me sorprende lo que está provocando únicamente el Super Smash Bros., porque el Super Mario Party está vendiendo bien. El Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee también está vendiendo muy bien, pero no le llegan ni a los talones a lo que está consiguiendo el Super Smash Bros. 2. ¡Ojo! Porque aquí vienen los exclusivos que se acercan para 2019. Metroid Prime 4, Bayonetta 3, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing, ese juego va a vender por montones, Damion X Machina, Fire Emblem Tree Houses, Pokémon 2019, más lo que no se ha anunciado que yo digo que serán como 2 o 3 juegos más exclusivos, por lo menos una sorpresa más de lo que haga Panic Button el año que viene. Ya saben, se está preparando Doom Eternal, pero eso sí les aseguro tendremos otro triple A de terceros. Volviendo al tema de las ventas con Nintendo Switch, aún no ocurre una transición completa en la octava generación de consolas, porque falta Xbox Scarlett y PlayStation 5, y sabemos que es cuestión de meses para que los números de Switch sobrepasen a la familia de consolas PlayStation 4. Cuando llegue ese momento, podríamos decir, ¿es correcto mencionar que Nintendo le ganó la octava generación a Sony en Japón en menos de dos años? Y no es opinión mía, es pregunta hacia ustedes. ¿Cómo deberíamos tomar un acontecimiento de esa magnitud cuando todo crítico le estaba apostando a Nintendo Navidades Flojas? ¡Pero Stargill! ¡Ya deja de hablar de Japón! ¡Que no nos importa! ¡Queremos ventas de Estados Unidos! ¡Queremos ventas en Latinoamérica! ¡Queremos ventas en Reino Unido! En Reino Unido, pues está canijo que Nintendo Switch pueda remontar más allá de los méritos que está logrando, infinitamente superiores al rendimiento comercial de Nintendo Wii U, ese ya es un gran progreso. Abrirse camino a través de un ecosistema completamente hostil que prefieren a PlayStation 4 y Xbox One, ese lo podemos poner como un bastión que todavía le faltan muchísimos años de trabajo. Sin embargo, en Estados Unidos la situación es completamente distinta, no es como Japón, donde la gran nene tiene dominio completo del territorio, sin embargo la cosa está muy peleada con PlayStation 4 y conforme pasan los meses se va acercando cada vez más y más y más. Es de analizar el hecho de que en el viernes negro, el día de acción de gracias y el cyber lunes, a pesar de que PlayStation 4 se llevó noviembre en los Estados Unidos, Nintendo Switch le haya pisado los talones con grandes diferencias en cuanto a precio, catálogo y antigüedad. Aún más dramático, el año pasado se convirtió en la consola más rápidamente vendida de sobremesa en los Estados Unidos. Está además decir que se llevó diciembre la fecha más importante en cuanto a compras de consolas se refiere, más que los descuentos de septiembre. Considerando el mazazo violento e inmisericorde del Super Smash Bros. Ultimate, les garantizo que a pesar del Red Dead Redemption 2 se va a repetir la racha. Nintendo Switch terminará siendo la consola más vendida de diciembre y Super Smash Bros. en primer lugar en ventas. Y hablando de Super Smash Bros. Ultimate, los últimos datos que se reportaron según Nikkei, precisamente el medio que había comentado que no iba a tener muy buenas ventas Nintendo Switch a finales del 2018, es que Smash alcanzó 5 millones. Para ese entonces el juego ya había vendido en Japón más de millón y medio. Ahora, en los últimos datos que arrojó Media Create el día de hoy, de la semana pasada, ya ha superado los 2 millones. En Estados Unidos, bajita la mano conservadoramente hablando, son 5 millones los que ya se vendieron de Smash, sumamos 7. Más las ventas de Europa, un milloncito y medio, 8 y medio. Considerando el ritmo que ha vendido ahora, los días fuertes que son el 24, el 25, mínimo y estoy siendo conservador, 9 millones. Y en cuanto a consolas vendidas a nivel mundial, siendo conservador también le doy unos 5 millones tan solo en diciembre. Pero sinceramente pienso que va a ser más. ¿Por qué? Porque el año pasado vendió eso. Y si la tendencia de Switch en consideración al año pasado ha ido en aumento como lo indican los números, entonces ya podemos hablar de 6 a 7. Más los 3 millones que vendieron de octubre a diciembre, ahí son 10. Más los 5 que se han vendido de abril hasta septiembre, ya son 15. Y posiblemente unos 3 milloncitos más hasta que acaba el periodo fiscal, 18 millones. Más que el año fiscal pasado. No llega a los 20 que planeaba Nintendo, según mis cálculos, pero puede que nos topemos con alguna sorpresa. Pregunta, ¿ustedes creen que eso es fracaso de alguna manera o que es subsistir? Repito, no es opinión, es pregunta. En otras noticias, PlayStation Classic sigue dando muchas sorpresas de qué hablar y en esta ocasión estamos hablando del precio en España. Ya que cadenas como Amazon Game, Corte Inglés y Fnac la están vendiendo por 60 euros, un descuento del 40% a 23 días de haberse sacado al mercado. Hace unos días estaba informando en este canal que Amazon Estados Unidos la estaba vendiendo con un 25% de descuento, es decir 75 dólares. Pero a día de hoy estamos viendo que el precio está por debajo de los 56 dólares. En otras palabras, si no es opinión, es una realidad. Las tiendas están tratando de deshacerse como sea de PlayStation Classic. Al parecer a muchos fans de PlayStation Classic les dolió profundamente lo que dije en Twitter, aquí les dejo la imagen, y en respuesta me pasaron esta otra, que es la de Nintendo Labo en una de estas tiendas teniendo un precio de remate de 18 euros, casi 19. Vamos a exponer claramente las diferencias de cada caso. Nintendo Labo, y lo dijo Nintendo y muchos, incluyéndome, coincidimos en que este producto no va dirigido a nosotros los consumidores que siempre hemos estado apoyando a Nintendo, sino a los niños y a sus padres. Nintendo Labo no es una franquicia consolidada durante años. El paquete número 2 del robot fue el que tuvo menos aceptación entre la gente. El número 1, el de variedades con el pianito, la caña de pescar, entre otras cosas, es el más vendido con diferencia. Y el paquete número 2 del robot de Nintendo Labo salió el 27 de abril. Vamos a ponerle que en mayo, para redondear. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son 7 meses los que ha estado en circulación este producto, con un precio base de 80 dólares. PlayStation Classic pretendía ser un producto enfocado a los gamers tradicionales. Es la primera oleada de estas consolas, no ha habido paquete número 2 ni número 3, ni creo que vaya a haber en un futuro cercano ni lejano. Salió el 3 de diciembre, hace 23 días, a un precio de 100 dólares y ya están haciendo rebaja del 60% en Europa y más del 60% en Estados Unidos. Las condiciones no son iguales. Y solo para que tengan una idea de lo que ha vendido Nintendo Labo hasta finales del mes de junio, ya llevamos bastante tiempo, ya salió el paquete número 3 de Nintendo Labo. Me gustaría conocer cifras más frescas, si pudieran pasarme el dato en la caja de comentarios, estaría muy agradecido. Ha vendido en total, sumando el paquete número 1 y número 2, sin contar el número 3, que estos datos son de junio, 1.390.000 unidades. A estas alturas ya debe de estar por los 2 millones y medio. Un consejito para aquellos que no me soportan y me mandan esta clase de tweets, no me comenten estupideces porque son los únicos que quedan en ridículo. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargate Games y si quieres formar parte del crecimiento de este canal, ponle un pulgar arriba a este video, compártelo con tus amigos y regálame una suscripción. Te estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... ¡Chao!